Si canta el río me trae recuerdos de tiempos idos, palomas de antiguos cielos, cielos que estaban perdidos y se van recuperando entre recuerdos y sonidos. Si canta el río yo pienso que el tiempo no está perdido, que las palomas regresan y regresan los sonidos en un paisaje sin sombras entre recuerdos y olvidos. Si canta el río mis ojos van recorriendo caminos de la distancia del sol entre un sueño y un destino, perfumes que van y vienen entre recuerdos y estíos. El río siempre me trajo esa quietud del sonido, entró latiendo en mi vida y allí se quedó dormido y con él van regresando entre recuerdos y olvidos. Siempre he querido saber, volviendo desde el olvido, por qué las aguas del río me atrapó con el sonido y tengo adentro latiendo un viejo río perdido.